¿Cómo resolver rápidamente un ejercicio de concordancia gramatical cuando el sujeto de la oración es compuesto? Generalmente lo vas a lograr si distingues claramente qué significa un sujeto compuesto. Por ejemplo, en la siguiente oración puedes notar que el sujeto es compuesto porque tiene dos o más núcleos, es decir, dos o más sustantivos. La clave está en que recuerdes que cuando te aparece un sujeto compuesto, el verbo siempre debe ir en plural. Por tanto, a esta oración la corregimos de esta manera. En vez de poner la construcción es descartado, la cambiamos al plural. Son descartados porque el sujeto es compuesto. Fácil, ¿verdad? En este tip hemos aprendido que cuando el sujeto es compuesto, el verbo siempre irá en plural. No lo olvides y así resolverás fácilmente los ejercicios de concordancia gramatical en la prueba a ser bachiller.